¿Qué onda amigos? Bueno, pues ya este... Ahorita voy a irme a tomarme unas fotos que me pidieron para lo del modelaje Bueno, del trabajo que vieron del vlog pasado Así que... Ahorita ya me voy con un amigo que me va a tomar las fotos Pero ya se me hizo algo tarde y ando aquí todo apurado Así que, acompáñenme, atus Hola amigos, bueno, yo ya estoy aquí en la casa de Bullet Como pueden ver en el próximo video Si no recuerdan de... el Bullet, pues ahí a ver si les dejo un pedacito o una foto de él Ya tiene rato que no grabo un vlog con él Como un año, yo creo Tengo vlogs de unos gameplays que grabé con él en este canal En el principal tengo unas aventuras en un bosque Bueno, ahí en el lago... en... ¿Cómo? ¿Parques del sitio? Algo así Bueno, ahí se los dejo el link también al final para que lo vean Está muy bueno La vamos en la madrugada Así nos metimos totalmente oscuro, el bosque así Pasamos el río y todo Estuvo chido Se los recomiendo, está muy bueno Hay dos partes de ese vlog Están buenos, se los recomiendo Más Y pues bueno, ahorita vamos a ir a un laje Siente pues como les he comentado hace rato Así que... Nada más estoy esperando a que salga Y los veo allá con miniatura amigos que hasta van a conocer Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya me están maquillando Ahí está Oscar, ahí está mi amigo Jesús Ahí les voy a dejar su página para que vean sus fotos Fotografías de la rifa Ahí está el bule ¿Se acuerdan del bule? Hasta nos vamos a maquillar para la canción que les había comentado Así que ya tengo la mitad pintada y la otra mitad no Bueno, maquillada, porque pintada no, pero... Pero bueno, ahorita van a ver cómo hacen la otra mitad ¡Suscríbete al canal! 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 La neta yo no puse esa canción ¿Fue César? Todo lo que es un perro por amor La neta yo no puse esa canción La neta yo no puse esa canción La neta yo no puse esa canción La neta yo lo puse aquel puse La neta yo no puse ese canción La neta yo no puse esa canción siento parte 4, ya lo habían extrañado. Es el mismo de que un viero brincó a modelo estrella trapeador profesional. Les voy a poner ahí la rola de… Si me sientas, si me sientas, jajaja, barri trapea, jajaja, mal pedo. Aquí yo se los puse a la manguera que va hacia el filtro, al carburador, entonces yo le puse estos chifladores y los pegué con silicón, ahí está, estamos esperando que le unfríe el silicón que seque y ahí está, vamos a ver cuál es la reacción. Ahí está, lo vamos a poner y a sujetarlo bien con su abrazadera. Como ven, ya lo puse y así es como va a quedar. Ahí está, lo voy a echar a andar y vamos a ver cómo lo tiene. Aquí estamos, vamos a encenderlo. Está dado. Vamos del carro. Aquí está, lo vamos a poner el carro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Estaban a ver qué pedo. Gracias. 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 Gracias.